¿Por qué todo este lío? Primero porque nos seguimos cuidando. Segundo porque estamos con los controles habituales en las fronteras como para tratar de mantener una cuestión sanitaria estable en la República Argentina. Y tercero porque apareció Omicron en el panorama impensado de este fin de año en todo el mundo diseminándose de manera muy rápida. Se sabe muy poco todavía de este nuevo virus. El virus sí que aparentemente sería más contagioso, pero está en plena investigación un especialista. La variante Omicron que fue determinada variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud la semana pasada y lo que hemos visto es que tiene un grupo de mutaciones, una constelación de cambios en su genoma que hacen asociar a algunos posibles cambios biológicos. Igual esto había una variante muy nueva que se está estudiando. Podría estar asociado a un aumento en su transmisibilidad, pero aún quedan estudios por determinar que eso sea correcto. Lo estamos viendo con una mayor distribución en Sudáfrica y algunos casos en Europa asociados a personas provenientes de esta región donde ya la veían circulando con anterioridad. Es muy importante tener claro que las vacunas siguen siendo efectivas contra las variantes que tenemos circulando a nivel nacional y mayoritariamente en el mundo. Hoy todavía Omicron no es la variante mayoritaria en el mundo. Y tenemos que seguir con los mismos cuidados. Las variantes van a seguir surgiendo, lo venimos viendo. Lo que tenemos que hacer es cortar la circulación del virus. En el caso de que Omicron nos muestre que necesitamos algún ajuste, estamos en una situación mejor que cuando comenzó la pandemia porque las plataformas vacunales están desarrolladas y entonces habría que hacer una corrección para que pueda responder al 100% o cerca del 100% frente a esta variante. Hay que hacer ensayos clínicos, pero los ensayos clínicos no son de la envergadura de los iniciales porque ya tenemos información, entonces sería todo mucho más corto, de menos espacio en el tiempo y entonces podríamos tener una vacuna más a la carta en poco tiempo.